¿Por qué? No lo sé. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Cuéntame desde el principio. ¿Qué estabas haciendo esa noche con mi espíndola? Fue horrible, Juan. ¿Sabes? Espíndola me mandó una nota diciéndome que tenía urgencia de verme. Que era un asunto muy importante. ¿Y bien, dime? ¿Averiguaste eso? Sí, doña. Resulta que el barco que se robó el señor Juan para escapar es de Guadalupe Cajiga. ¿Y quién es ese individuo? El dueño de la venta, doña. Es el mismo que le mandó esa carta al señor Andrés donde le decía que la señora Aimé lo engañaba con Juan del Diablo. Si es el dueño de la venta, lo debes conocer muy bien. ¿Allá vive? Sí, pero sé que también tiene una casa aquí, doña. ¿Dónde? En la calle de Rosales, en el número tres. Que quiere hablar con él. Lo que quiero es que te calles la boca. Que esta vez va en serio, Bautista. Porque si le dices una sola palabra a mi hijo, no habrá santo que te salve. Te voy a correr. Todos estábamos muy asustados por tu herida. Como teníamos miedo de que Alberto te delatara, aceptamos. No debieron. Yo no quería eso. No nos quedó otro remedio. Además, no sabíamos si ibas a vivir. ¿Quién tomó la decisión de decir que había muerto? Don Noel. Entonces, ¿ese barco estalló? Sí. Y al día siguiente empezó a correr la noticia. Claro, todo arreglado por Alberto. Hubo testigos que dijeron haberte visto abordar ese barco conmigo. ¿Por qué contigo? ¿Qué querías? Que me metieran a la cárcel. Que me acusaran de haberte ayudado a escapar. O de haber matado a Espíndola. Me vieron, Juan. El cabo que me abrió la puerta. Y si no dijo nada fue porque Alberto se lo prohibió. Pero a Mónica debieron decirle la verdad. Aimee. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué? Porque eso exigió a Alberto. Así que ahora Mónica piensa que la engañé. que me escapé contigo y que estamos muertos. Aimee. Ahora está libre y odiándome. Qué mejor manera de acercarla, Andrés. Adelante. Señora, dice su mamá que ya está a la merienda. Gracias, Meche. Meche. Sí, señora. Pasa y cierra la puerta, por favor. Acércate. Necesito confiar en alguien y sé que contigo puedo hacerlo. Sí, señora. Usted sabe que mi abuelo y yo le debemos tanto. No es por eso. Sino porque siento que eres buena. Noble. Creo que me están engañando. ¿Engañándola? ¿Quién es? Azucena, Manuel, los trabajadores de mi marido y Lupe también. Pretenden hacerme creer que mi esposo y mi hermana están muertos. Pero yo pienso que no es verdad. Que todo ha sido planeado para que nadie los busque y se pueden ir juntos. Señora, qué pena, pero fíjese que ahorita que me lo dice en la mañana Lupe y yo estábamos platicando de esto y no parecía muy triste por la muerte de la señora Aimee. Hasta se lo dije y como que no le importó. Es que algo debe de saber. Ella siempre le solapaba sus cosas. ¿Quiere que averigüe? Inténtalo si quieres, pero no creo que te diga nada. Especialmente si Juan ordenó que nadie hablara. ¿Pero está usted segura que están vivitos? Segura no. Pero hay cosas sospechosas. Además, Azucena dice una cosa y Lupe otra. Don Noel no quiere que me deshaga de las cosas de mi marido. Y se me ocurrió que la única manera de descubrir la verdad es provocarlo. Hacerlo enojar. ¿A su esposo? ¿Y si de veras está difunto? Pues si es así, es normal que yo disponga de sus bienes. Por eso quiero que mañana busques a Azucena, por favor. ¿En la cantina? Sí. Yo te digo dónde es y le dices que le encargue al señor Andrés Alcázar que vende el barco y la casa de Juan. Y que también voy a retirar todo su dinero del banco. porque si él pensaba disfrutarlo con Amy, se va a encontrar sin un centavo. Eso, por supuesto, no se lo dices. Está bien, señora. Si está vivo, Menche, se va a aparecer para saber que aunque sea para insultarme, para reclamarme, ¿qué habrá querido decir Marcelo con eso de que Noel es un miserable? Tal vez lo confunde con otra persona. ¿Por qué no le preguntas? No creo que sea correcto. ¿Y cuándo van a extender los certificados de defunción de Juan y de Amy? Supongo que en cuanto encuentren los cuerpos. ¿Podemos hablar un momento? Estoy a sus órdenes. Con su permiso, doña Sofía. Pase usted. Entonces, usted mañana se regresa a la capital. Mis servicios ya no son necesarios. ¿Sí? De todos modos, le agradezco la molestia que se tomó en venir. Y, por supuesto, cubriré sus honorarios. Es usted muy amable. El licenciado Galván me dijo que mañana se iba. Bueno, ya nada tiene que hacer aquí. Me asiento, por favor. Gracias. No tardan en avisarnos para la cena. ¿Y qué opina de nuestro pequeño San Pedro? Es un pueblo pintoresco. ¿Sabe usted de alguna casa que se alquile por una temporada? ¿Se quiere ir? ¿Pero por qué tan mal lo hemos tratado? No, doña Sofía, al contrario. Han sido ustedes muy amables y generosos. Pero no hay que usar. No se preocupe. Esta casa es tan grande y a mí me agradan los huéspedes. Pero ya tienen a Alberto de la Serna. Sí. No me juzgue curiosa, pero usted dijo algo del licenciado Mancera que la verdad me dejó azorada. Conozco a don Noel desde que andré desde que andé.